El Evangelio de San Mateo capítulo 11 Del Evangelio de San Mateo capítulo 11 de los versículos 16 a 19 En aquel tiempo dijo Jesús al gentío ¿A quién compararé esta generación? Se asemeja a unos niños sentados en la plaza Que gritan diciendo hemos tocado la flauta y no han bailado Les hemos entonado lamentaciones y no han llorado Porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen tiene un demonio Vino el hijo del hombre que come y bebe y dicen Ahí tienen a un comilón y borracho amigo de publicanos y pecadores Pero la sabiduría se ha acreditado por sus obras Palabras del Señor Gloria a ti Señor Jesús Este Evangelio de hoy, ¿sabes? Es un lamento, ¿a qué? A la tibieza Es un lamento a la indiferencia Por eso nos cuenta cómo entonces aquellos niños en la plaza Están jugando, están felices Y entonces en corrillo hay unos que tocan la flauta Y empiezan a tocar para baile Empiezan a tocar esos ritmos orientales Que son bastante festivos Sobre todo aquellos ritmos de las fiestas judías Son casi todas para danzar Tocan la flauta, la pandereta Y tal vez la guitarrilla Están felices Y la gente pasa indiferente Diciendo vaya chicos Vaya bulliciosos Vaya chicos que hacen bulla Y luego tocan ya flauta de lamento De tristeza Y la gente pasa y tampoco hace caso de nada Dicen pobres chicos, tristones, perdidos Y dice Jesús Por indiferentes Están perdiendo la fiesta de la vida Por indiferentes Porque no son capaces de reír Y de cantar de felicidad Y de llorar de tristeza Y aún de alegría Se han convertido como en piedras Por eso Jesús dice algún día Las piedras se podrán convertir en voces Que aclaman al Señor Frente a la indiferencia de tantos Por eso no nos extrañe Hay personas que pasan Junto al confesionario Donde se está hablando del pecado Y dicen vaya, vaya, que tristeza Y luego pasan junto a la Eucaristía Y ven la mesa de la fiesta Y dicen vaya, tonterías O sea, seguimos en la tónica Que en esta Navidad Te dejes tocar Por la alegría del Señor Habrá chiquillos cantando Y que a ti te van a invitar para que cantes Habrá chiquillos Que estarán felices Felices Y a ratos también lamentarán Las guerras Y los pecados Y las violaciones Y todo aquello de lo cual son víctimas Pues que no pasemos indiferentes Que sepamos compartir Que no seamos indiferentes Frente a los demás Y habrá tal vez Niños que van a necesitar Un pequeño regalo Para poder tener la sorpresa De abrir y encontrar Algo novedoso Y tú A nada te mueves Que el Señor Que el Señor No te encuentre indiferente Por eso Señor Gracias Gracias por invitarnos A vibrar Gracias por invitarnos A la vitalidad De cantar tu gloria Y tu amor De saber reír Y llorar De saber cantar Y callar Pero siempre, siempre Alabando tu presencia Tu amor con nosotros Adviento Que bello tiempo Nos bendiga el Señor Hoy y siempre En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén